¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comunidades de la zona norte del país permanecen incomunicadas por vía terrestre Además están sin servicio de agua y pocos alimentos Entre tanto en el Caribe Sur también escasean los alimentos y el gas Más de 12.000 estudiantes tienen interrumpidas las clases debido a la afectación que dejó el temporal en al menos 105 centros educativos Los orcistas Brisa Genesi y Arnoldo Herrera se despiden de Tokio con la satisfacción de haberlo dado todo sobre las olas Una inusual tormenta de polvo prácticamente volvió invisible durante algunos minutos a una ciudad en el noroeste de China 12 y 2 minutos y vamos con el detalle de las informaciones Es que como lo veíamos en titulares durante este fin de semana se generaron gran cantidad de lluvias, deslizamientos Y también situaciones de tránsito que obligaron que no se pudiera llegar a ciertas comunidades Así como más de 3.000 situaciones relacionadas a las inundaciones, fallecimientos y desaparecidos Precisamente nuestra compañera Rita Valverde se encuentra desde la Comisión Nacional de Emergencias Y nos trae la actualización más reciente sobre esta situación climatológica y de emergencia nacional Muy buenas tardes, Rita adelante Muy buenas tardes, Melissa, para usted y todos los amigos y amigas televidentes Tal como usted lo señala, nos hemos desplazado hacia el Estadio Nacional Donde en pocos minutos se ofrecerá una conferencia de balance por parte de las autoridades De los cuerpos de atención de esta emergencia Así es como también se espera la presencia de algunos jerarcas del Poder Ejecutivo Para dar un balance de todo lo que ha ocurrido en estos días, el fin de semana La atención de estas emergencias, como usted bien lo señalaba Hay comunidades que están sin comunicación También requieren de víveres que hasta el momento se siguen recolectando Por parte de distintas organizaciones de emergencia Los cuerpos también de emergencia han trasladado esta ayuda a estas comunidades que siguen afectadas El paso también se mantiene afectado en algunas, en al menos dos carreteras nacionales Y también estas inundaciones han provocado la afectación de distintas estructuras Como el puente en Río La Estrella en Limón Que entendemos durante el día de hoy Y esperamos que mañana también se mantenga en reparación para poder reabrir este paso También aquí nosotros hemos hecho un recuento de la afectación que se mantiene hasta el momento Según la Comisión Nacional de Emergencia se mantienen habilitados 51 albergues Y más de 2.000 personas en ellas Pero veamos a continuación esta información para ampliar los detalles Las lluvias de los últimos días aún mantienen en alerta y trabajo a las autoridades de emergencia y del gobierno Hasta este martes se tenían habilitados 51 albergues con 2.946 personas en distintos sectores del territorio nacional Durante esta mañana de martes las únicas dos rutas nacionales que se mantenían con cierre Es la Ruta Nacional 36 en el puente sobre el río La Estrella Según el reporte de la División de Obras Públicas El armado de la estructura de este puente inició durante este lunes Y se espera que quede listo entre hoy o el miércoles Y el otro punto de ruta nacional que tiene cierre es la Ruta 10 Especialmente el paso por el puente sobre el río Blanco en el centro de Turrialba Que se cerró este lunes Aquí la prohibición de paso es tanto para vehículos como para peatones Debido a las aguas que lavaron la base del bastión derecho Y por preocupación se tomó la decisión de hacer el cierre Hasta que el problema detectado sea corregido de manera definitiva Este fue el reporte que brindó la Comisión Nacional de Emergencias este martes por la mañana Durante las últimas horas hemos dado seguimiento a diferentes situaciones que se han presentado Por algunas lluvias que se han dado en las comunidades de la zona norte y en la zona de Turrialba Esto hizo que tuviéramos que habilitar un albergue en la comunidad de Caño Ciego En el Cantón de los Chiles Asimismo mantenemos 51 albergues habilitados con 2.942 personas Los cuales a través de los comités municipales de emergencia están siendo atendidos Por otro lado, las acciones del día de hoy están orientadas a continuar Con el levantamiento de los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones En todas las comunidades que se han visto afectadas Y la coordinación interinstitucional para el abastecimiento de suministros humanitarios A las diferentes poblaciones que se están viendo afectadas durante los últimos días Además, durante el fin de semana, las autoridades del Poder Ejecutivo Realizaron una inspección a las distintas zonas afectadas El ministro de Seguridad, Michael Soto, indicó que se desplazaron hasta la zona norte A donde repartieron insumos básicos que no fueron suficientes debido a la cantidad de gente afectada Añadió que las comunidades de la zona norte aún se encuentran incomunicadas Debido a que los ríos están crecidos Hicimos un recorrido por Boca Tapada Estamos en Boca San Carlos y la idea era llegar a los sectores de Cureña y Cureñita Sin embargo, el clima y las inundaciones o daños en la carretera no nos lo permitió La idea pues era, son dos Uno, ver a nuestros oficiales en los diferentes puestos para ver cuáles son sus condiciones y demás Y otra importantísima es el tema de los ciudadanos Trajimos un poco de provisión, de apoyo para las personas Resulta insuficiente porque son muchísimas personas las que han resultado perjudicadas con este tema Y pues estamos valorando, tratando, coordinando con la Comisión Nacional de Emergencias Para el apoyo de más alimento, coordinando con los entes de salud Porque encontramos algunas personas con problemas de salud Y bueno, preocupados porque también está la onda tropical que está ingresando Y que probablemente va a generar más lluvias y más complicaciones en este sector El presidente de la República, Carlos Alborado, informó en sus redes sociales Que durante este martes firmará el decreto para la atención de las zonas afectadas por las lluvias Con el fin de que se faciliten los procesos de atención y reconstrucción Es importante señalar esto, que el presidente de la República, Carlos Alborado Compartió por medio de sus redes sociales esta decisión de firmar este decreto de emergencia Para la atención de los cantones afectados Se trata de 13 cantones en provincias, principalmente Alajuela, Heredia, Cartago y Limón A partir de esta firma que se espera también se dé aquí durante esta conferencia O se anuncia aquí en la conferencia del Estadio Nacional Tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias En estos momentos también aquí en el Estadio Nacional se mantiene esta reunión De las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias Quienes se encuentran en esta planificación Y luego ya se darán a conocer los resultados de este encuentro Las acciones que procederán a hacer para la atención de estos días Recordar en esta conferencia a la una de la tarde, en pocos minutos También pudimos conversar con el Jefe Nacional de Socorrista de la Cruz Roja Él nos explicaba también un balance de la atención que tuvieron en los distintos sectores El fin de semana, veamos Ya tenemos un poco más amplio el panorama De las comunidades que han sido afectadas Principalmente en la zona de Puerto Díos a la Piquí Colindando con el río San Juan Hemos tenido muchas comunidades aisladas El trabajo se ha abocado al día de ayer y hoy Principalmente para poder llegar a estos poblados Donde prácticamente ha sido imposible el acceso Sin embargo, hemos tenido parte de comunicación Vía telefónica y en algunos puntos Se ha hecho ingreso con equipos nuestros De las instituciones de respuesta También con equipos de los mismos pobladores Para extraer personas a sitios seguros Que eso nos ha ayudado montones también Sabemos que ya están a salvaguarda Que hay personas que están Que había, por ejemplo, dos, tres menores de edad Y una adulta Que no veían a sus padres desde el viernes Y ayer lograron encontrarse en uno de los alberges Que estaban instalados Eso pues llenó mucho de emoción Como para darse una idea de la cantidad Porque no tenían ni siquiera comunicación También en el sector de Turrialba Se están haciendo evaluaciones En varios sectores Ayer entraron a un sector que se llama Roca Quemada Que estaba totalmente aislado por las anegaciones Pero ya se logró ingresar El sector de Uparra pues cerró la operación Aunque queda también la parte posterior de rehabilitación Pero ya no hay nada de rescate Ni búsqueda en el sitio El jefe de Socorrismo de la Cruz Roja También nos contó que aún queda pendiente La búsqueda de una desaparecida Que esperan realizar durante esta tarde Incluso movilizar Como el bien nos señalaba Equipo de drones Y también kayak Con la colaboración de los vecinos de la zona Veamos También en el sector de Limón Continuamos con la búsqueda De la femenina O la señora desaparecida En el río En el sector del Cocal Y estamos con Personas caminando por la ribera Porque aunque quedó muy minado Las orillas Estamos intentando ingresar lo más posible Para poder buscar lo más rápido También estamos usando drones Y para la tarde Si no hay condiciones Estamos manejando kayak Que son compañeros de la comunidad Que están trabajando con nosotros Para poder recorrer más el espacio Y así pues ver si podemos recobrarlo Hasta el momento ¿Es solo el reporte de esta señora Que se tiene desaparecida? Hasta el momento tenemos únicamente Ese que nos faltaba de seis Dos se encontraron sin vida Lastimosamente Y uno de ellos fue en Caño Negro Y el otro fue en Guasimo Dos de ellos estaban en En unas casas de habitación Que por dicho estaban bien de salud Y el de Tucurrique Que ayer ya finalizó la búsqueda como tal Y solamente nos queda esta Que se está coordinando todavía El acceso a los lugares Para poder finiquitar En cualquier momento Como bien lo señalaba El jefe de socorrismo De la Cruz Roja Fueron dos personas Lamentablemente fallecidas Las que se encontraron ayer Según el reporte Que dieron las autoridades Y aún continúa La búsqueda de una mujer más También vamos a Como le señalamos al inicio Nos vamos a mantener acá A la expectativa de esta conferencia Que se va a realizar En el Estadio Nacional Para hacer un balance De la emergencia Y también la firma de este decreto De emergencia Para lograr una atención Más inmediata de estas emergencias De momento Melisa Esta es la información que tenemos Si ustedes continúan con más Recordar que esta información De la conferencia La podrán ver En las próximas ediciones De Costa Rica Noticias Muchísimas gracias A nuestra compañera Rita Valverde Y además de la información La conferencia en vivo Será transmitida Por 13 Costa Rica Televisión Y por la 101.5 De Radio Nacional Y precisamente Continuamos con el tema Y es que vecines Del Caribe Sur Afirman que hay escasez De productos Como el combustible Y gas Tras las inundaciones Que dejaron las lluvias El principal problema Lo genera la falta De un puente Sobre Río Estrella Que no permite El paso de vehículos Vecinos del Caribe Sur Aseguraron que hay escasez De productos Como combustible Y gas Tras la situación Que provocaron las lluvias Así lo informó Lorena Vado Corresponsal del periódico La Nación A Costa Rica Noticias Asegura que los productores De Talamanca Lo perdieron todo Tras el temporal Y así se reflejan Estas imágenes De hectáreas Bajo el agua El principal problema De desabastecimiento Se genera Porque no hay un puente Sobre el río Estrella Que comunica esa zona Con Limón Centro El Caribe En estos momentos Está muy mal Por ahora Las autoridades Se encuentran Restableciendo Los servicios Esenciales Ha sido difícil La situación Ya hay escasez De muchos productos Entre ellos Combustibles Gas Y la mayoría De los productores Talamanqueños Perdieron sus productos Así lo dijo Lorena Vado La corresponsal De la Nación Por su parte El presidente De la Comisión Nacional de Emergencias Alexander Solís Dijo que se coordinaría Con entidades Como Recope Para la distribución Del combustible Se va a coordinar Con el cuerpo De bomberos Con Recope Y con los expendedores De combustible También un operativo Para hacer trasiego De combustible Hacia Talamanca Y para el abastecimiento De Talamanca Y también la gasolinera De Home Creek Porque en este momento No hay combustible En la zona El medio local Noticias Talamanca Informó este lunes Que el paso Por el puente La Estrella En Penshur Sobre la ruta Nacional 36 Que comunica El Caribe Sur Con Limón Centro Sigue cerrado Y que la movilización De personas Se realizaría Por medio de transbordo En los extremos Del puente Como vía alterna Las personas Utilizan el camino Por San Clemente Pero es solo Para vehículos 4x4 Según informó El presidente De la república Carlos Alvarado Este lunes El puente Estaría colocado En dos días Y vecinos De varias comunidades De la zona norte Afectadas por el temporal Aún permanecen Sin agua Y sin comida Algunos de estos lugares Siguen aislados Por vía terrestre Las inundaciones Que dejó el temporal Tienen aisladas A varias comunidades En la zona norte Del país Donde solo Se puede llegar En bote Entre Boca De San Carlos Y Coreña De Sarapiquí No hay paso El camino Permite llegar Faltando dos kilómetros Hasta este último lugar Otros lugares Como Cureñita Solo se pueden llegar En bote Las casas Están literalmente Sobre el agua Así lo relatan Vecinos de esas zonas Y Octavio Barrantes Del medio local RCP Noticias Desde las 11 de la mañana Se empezó a meter El agua Y hasta donde llegó aquí Hasta esa pared Ahí Y se le dañó El refri Se le dañó todo Solo Los colchones Cobija Ropa Todo Todo Trastos Se fueron Este es el viaje Este es el viaje Que se hace Justamente Que hacen los moteros Todos 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 los días Y varias veces al día Para meter comida Desde el sector De Boca De San Carlos O incluso De donde está El cruce Prácticamente A salida Casa Lata Meten comida acá A estos poblados Que están detrás Que justamente Estos poblados Pues han quedado Prácticamente Sin comida Han quedado No solo sin comida Sin casa Sin donde Dormir Sin ropa Y nada de esto Según informó Ese medio RCP Noticias En Cureña Hay 27 personas En una misma vivienda Aseguró Que a esas comunidades Aisladas Hasta este lunes No habían ingresado Autoridades de emergencia No tenían agua Ni comida Y junto a eso Hay personas enfermas Con diabetes E hipertensión Sin medicamentos Para llegar a esos sitios Se tarda al menos 15 minutos En bote Sobre el río San Juan Según el colega De RCP Noticias En los chiles También la situación Es complicada Y el nivel de agua Ha subido Y es que a pesar De las fuertes lluvias El feriado Y las inundaciones De la vacunación Contra COVID-19 Continuó Precisamente Hace algunos minutos La Caja Costarricense Del Seguro Social Informó Que en 10 días Los equipos De la Caja Costarricense Registraron La aplicación De 507.092 dosis De la vacuna Contra la COVID-19 Según explicó El gerente médico El trabajo De los funcionarios Ayudó A que las estrategias Permitieran Que entre el 16 de julio Y 25 de julio Se aplicaran La totalidad De las dosis Recibidas Como donación Por parte del gobierno De los Estados Unidos De América Que fueron 503.100 dosis Así como 3.992 dosis Que formaban Parte de las existencias Con las que contaba La institución Según la entidad Durante estos 10 días Se aplicaron En diferentes regiones De nuestro país Y con eso Se muestra Que la aplicación De la semana Anterior Suma Un total De 3.193.895 Dosis Del biológico Puestas En Costa Rica De ellas 2.350.000 Corresponden A personas Que ya recibieron Su primera dosis De la vacuna Lo que permite Iniciar El proceso Por su parte 841.465 Personas Ya cuentan Con su esquema Completo De vacunación ¿Y cuál es la situación Vial en nuestro país En este momento? Lo vemos Gracias a la señal De cámaras VialCR.com A las 12.19 Vemos la ruta 3 El sector Del paseo De las flores Hay fluidez vehicular Algunos vehículos Detenidos Por el tema Del semáforo De la zona Sin embargo Nada que atrase Por demasiado tiempo A los usuarios Sin embargo Muchísimas nubes Lo que podría Causar Lluvias En algunos momentos Vemos en pantalla La ruta 215 En Curridabat El sector Del registro Nacional Hay fluidez vehicular Del mismo modo Podemos observar Vehículos Detenidos Por el tránsito Por el semáforo De la zona Así que A tener precaución Y por el momento Tampoco llueve Por ahí Vemos en pantalla La ruta 2 El sector De Taras Con vista Al 8 mogos Se repite La dinámica De fluidez vehicular Para quienes Transitan Por esta zona De nuestro país Así que evite La velocidad Para no crear Accidentes De tránsito Por último Vemos en pantalla La ruta 27 Después del peaje Del Escazú Con vista Hacia San José Bastante fluidez vehicular Tanto para quienes Se dirigen A San José Como quienes Van ruta A cartera También Bastante Nublado En esta zona De Escazú Lo que podría Como ya lo estábamos diciendo Generar lluvias En algunas horas De la tarde Dos y veinte Hacemos nuestra primera Pausa comercial Pero le contamos Que más de 12 mil Estudiantes Han resultado Afectados En su proceso De enseñanza Debido a los daños Sufridos Por las lluvias En unos 105 Centros educativos Con esta información Volvemos después De la próxima Ellos son los campos Y es el tercer mes Que disfrutan su premio Para comprar en el súper Gracias a sus tarjetas De débito y crédito Del Banco Popular Pague usted también Con sus tarjetas Y podría ser uno De los diez ganadores De trescientos mil colones Por mes Durante lo que queda Del año Para compras En el supermercado Nuestras tarjetas Le dan bienestar A usted y su familia Si no tiene su tarjeta Solicítela En nuestra página web Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Lo que sucede En nuestras comunidades De costa a costa Informando a todo el país Costa Rica Noticias Regional Todos los días A la una y treinta De la tarde Y los martes Luego de Soluciones del trece Aquí en trece Costa Rica Televisión Si querés irte de viaje O tenés algún nuevo proyecto Hoy es un buen día Para que ahorremos juntos Abrí tu BN ahorro programado En Banca en Línea O la app BN Móvil Y disfruta todos sus beneficios Para alcanzar tus metas Es urgente que ahorremos agua Mientras nos enjabonamos De las manos Y lavamos los platos Cerremos la llave Y al abrirla Reduzcamos la presión del agua Revisemos que no existan fugas En el servicio sanitario Reguemos las plantas de noche Y con un recipiente pequeño Al lavar Aprovechemos el agua Con una tanda completa de ropa Por su seguridad Y la protección Ante el COVID-19 Comprometámonos Con el ahorro de agua AIA 60 años de llevar salud Y bienestar Banco Popular Presenta El tipo de cambio Y a las 12 y 23 Le contamos Cómo se ubica El tipo de cambio En nuestro país Para este martes 27 de julio La compra está En 615 colones Con 42 céntimos Mientras que la venta Se ubica en 621 colones Con 69 Banco Popular Presentó El tipo de cambio Y vamos con el detalle De las informaciones Y es que más De 12.600 Estudiantes Están viendo afectado Su proceso educativo Debido a la afectación Que dejaron Las fuertes lluvias De la semana pasada Al corte De este martes Al menos 105 centros educativos Representaban O presentaban Daños materiales Por el momento Las clases Se mantendrán Suspendidos En los cantones Bajo alerta roja Al menos 12.636 Estudiantes No podrán asistir Por el momento A lecciones Una vez más Su proceso educativo Se vio pausado Tras la emergencia Por las fuertes Lluvias De los últimos días Según el Ministerio De Educación Los daños En centros educativos Continúan en aumento Para la tarde De este lunes Se reportaron 88 escuelas Y colegios Afectados Y ya para la mañana De este martes La cantidad La cantidad aumentó A 105 instituciones Reinaldo Ruiz Director De la Dirección De Planificación Institucional Del MEP Explicó Que al momento Las afectaciones Reales Aún no han sido Cuantificadas Debido a que Muchos de los centros Educativos Continúan sin acceso Por bloqueos En carreteras Además No descarta Que el reporte De los daños Continúe en aumento Según el detalle Emitido para este lunes Por el MEP La mayoría De los centros Afectados Están en Turrialba Con un total De 39 13 están en Limón 13 en Jiménez 8 en Matina 6 en San Carlos 6 en Sarapiquí 2 más en Siquirres 4 en Talamanca Y 7 en Upala Actualmente Tenemos 30 Reportes preliminares Sobre afectaciones En centros educativos En las áreas De Turrialba Y de Limón De estos 30 Reportes Que más traen Hasta el momento Ha sido De la Escuela La Polina En Valle de la Estrella Donde nunca La Polina Y de Limón Todo un pabellón Que te informa El centro educativo Sobre este Y los demás Centros educativos Que estaremos Programando Las visitas técnicas Por parte de la Dirección De Transcriptura A partir de la próxima semana Es importante Tener en cuenta Que estas visitas Deben ser programadas Cuando las aguas Se bajan Y que debemos Tener también El reporte Por parte de la Comisión Nacional De Emergencias Para poder tener Una base de datos Completa Y reportes Completos Sobre la humanidad Hasta la fecha La afectación Más grave Que se ha reportado Es el centro educativo De La Colina La cual fue afectada Por el desplazamiento De un talud El presidente De la república Visitó este centro educativo Durante el fin de semana Y aseguró Que los estudiantes Serán reubicados Y se buscará Otro espacio Para la construcción De la nueva escuela Tenemos reportados Por parte de las direcciones Regionales de educación 88 centros educativos Con posibles afectaciones Que van desde inundación Que requieran limpieza Y cambio de mobiliario Hasta un centro educativo En la colonia En Valle de la Estrella Que se derrumbó Estamos esperando A que se den Las condiciones De acceso En algunos de estos lugares Para poder corroborar Que hayan daños Y la dirección De infraestructura educativa Ya está trabajando En un plan Para programar Durante esta semana Visitas a las diferentes zonas Para corroborar Si los daños Son estructurales O superficiales Las clases Continuarán suspendidas En los cantones Declarados de alerta roja Por la Comisión Nacional De Prevención de Riesgos Y Atención de Emergencias Mientras en los cantones Con alerta naranja Y amarilla Deben de reanudarse Este mismo 27 de julio En la modalidad combinada Eso sí Cada centro educativo Deberá de valorar Su situación Y garantizar Las condiciones Óptimas Para la modalidad Presencial Y garantizar Entre otros aspectos La conexión Con la comunidad Principalmente Para las clases A distancia El personal docente Y administrativo Que haya sido afectado Por los desastres Naturales Disponen de permiso Para ausentarse Y afrentar La emergencia Y más de 138 mil Personas afectadas Por las lluvias En Limón Cartago Y Alajuela Ya tienen restablecido El servicio De agua potable En Matinas Siquirres Y Turrealba El personal Personal de acueductos Y alcantarillados Reparte agua En camiones Cisterna Mientras que En Ciczaola Y Los Chiles Trabajan para restablecer El servicio Debido a la emergencia Producida por las pasadas Lluvia Los equipos técnicos Y operativos De acueductos Y alcantarillados Rehabilitan Los sistemas De abastecimiento De agua potable Y saneamiento Y reparten Agua potable En camiones Cisterna A la población Afectada El último corte Muestra que 138 mil Usuarios De Limón Cartago Y Alajuela Ya recuperaron El servicio Del preciado líquido Y pronto Unas 32 mil Personas más Contarán con agua Veamos la siguiente Información De los trabajos De restablecimiento Por ejemplo En el área Metropolitana 42 mil Personas Están afectadas En la zona Norte Las asadas Afectadas Reparten agua En recipientes En San Ramón La planta Potabilizadora No logra Procesar el agua Y distribuirla A la población Debido a la cantidad De sedimentos Es decir Barro y material Del río La Paz En Turrialba Reparten agua Con camiones Cisternas En Matina Y Siquirres Tres vehículos Que se encuentran Repartiendo agua Mientras Que en Guatuso San Carlos Sarapiquí Desamparados Limón Talamanca Hay 34 Asadas Que tienen problemas Con sus acueductos El presidente Ejecutivo De esta entidad Dijo que La situación Más crítica Se presentó En Ciczaola Y Los Chiles Donde las tuberías Existentes Quedaron totalmente Colapsadas Por lo que Activaron los Protocolos De emergencia Tenemos 25 Asadas Afectadas En todo el país Nueve de ellas Ya recuperadas Cerca de 138 mil Personas Que estaban Afectadas En 22 sistemas Ya tienen Su servicio Restablecido 22 mil Personas Todavía Tienen Una Afectación Muchos De estos Problemas También Se dan En Familias En áreas En donde No hay Abastecimiento Intradomiciliar Sino A través De pozos Artesanales En estos casos Toca esperar Que baje El agua Y Generar Pues la estrategia De recuperación De limpieza De estos pozos Martínez Aseguró Que desde El inicio De la emergencia Los equipos Técnicos Y operativos Evalúan Los daños Y desarrollan La logística Del transporte De materiales Y maquinaria Que se necesita La rápida Acción Se dio Gracias a Una capacitación Que brindó El programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Mediante El proyecto De fortalecimiento De asadas Para enfrentar Riesgos Del cambio Climático En la zona Norte Y Chorotega Del país Centros comerciales De gran área Metropolitana Y más de 200 Supermercados De la cadena Walmart Empezaron Esta semana Una campaña Que busca Facilitar Las donaciones Para las personas Afectadas Por las inundaciones Precisamente Nuestra compañera Andrea González Está en uno De estos puntos De recolección Y nos informa En vivo Muy buenas tardes Buenas tardes Adelante Muy buenas tardes Melisa Y amigos Televidentes Efectivamente Nosotros nos vinimos Acá al Walmart De Curridabad Donde ya está Abierta La campaña De donación Donde se pretenden Recaudar Al menos Hasta el próximo Domingo Cerca de 40 Toneladas De comida Recordemos Que al menos 3200 personas Están necesitadas En este momento Han perdido Sus viviendas Prácticamente Están con necesidad De comida Y prácticamente Eso es lo que busca Esta campaña Esta campaña Busca que Las personas Que tanto Clientes de este Centro comercial De estos De estos Supermercados Como personas Que también pueden Traer sus productos De otros supermercados Donen Y las donaciones Serán llevadas Transmitidas A la Comisión Nacional de Emergencias Nosotros también Conversamos Con Nosotros conversamos Acá Bueno tenemos Con doña Yolanda Fernández Ella es La gerente De asuntos Corporativos De Walmart Quien nos amplía Un poco más El detalle Doña Yolanda ¿Cuál es La finalidad De esta campaña? ¿Cómo es Que está funcionando? ¿Y qué productos Son los que están Solicitando Con más necesidad A través de la Comisión Nacional De Emergencias? Muchísimas gracias Por este espacio Y para poder Transmitir A todo Costa Rica Esta necesidad Apremiante Que están pasando Varias de nuestras Comunidades Afectadas Por este clima Que nos ha Golpeado tan Fuertemente Hemos estado Trabajando en Coordinación Con la Comisión Nacional de Emergencias Y ellos nos han Transmitido Las necesidades Que tienen Estas personas En las diferentes Zonas del país Agua Pañales Pañales para adultos Alimentos Para niños Por supuesto Productos No perecederos Es lo que están Solicitando De manera urgente Así como Todos aquellos Artículos De cuidado Personal Toallas Femeninas Jabón Para bañarse Etcétera Que puedan Ayudar A todas Estas comunidades Que están Hoy por hoy Tan afectadas Doña Yolanda Esta logística ¿Cuál será? ¿Cómo las personas Traen los productos? ¿Los pueden comprar? ¿Cómo se van a llevar A través Hasta la Comisión De Emergencias? ¿Y cómo van a llegar A esas personas Que están afectadas? Claro Bueno Walmart Se ha solidarizado Siempre Con las comunidades Que han sido Azotadas Por algún Por algún Problema De la naturaleza Y lo que hemos Hecho es siempre Coordinar con la Comisión Nacional De emergencia De aquí Nosotros recogemos Todas las donaciones Que están En más de 216 tiendas En todo El territorio Nacional Las recogemos Y se las llevamos A la Comisión Nacional De emergencias En un centro De distribución Donde ellos Están ubicados Y ellos se encargan De distribuir De acuerdo A las necesidades Que se vienen presentando Y a la cantidad De personas Que se encuentran En los albergues Que hoy suman Más de 3.100 personas Que están en estos albergues En diferentes puntos Del país Perfecto Doña Yolanda Muchísimas gracias Esta campaña Se llama Donación Manos Amigas Manos Amigas Sí es un Es una campaña Que como le digo Durante años Lo hemos venido Llevando a cabo acá Este Cada vez que Que el pueblo de Costa Rica Lo solicita Y Walmart Dice presente Pero más aún Nuestros clientes Y las personas Que nos quieran visitar No es necesario Comprar los productos Aquí en las tiendas De Walmart Sino que las pueden traer Solo pedimos Que no sean productos Que estén a punto De vencer Que sean productos De larga duración Y que no nos No traigamos Lo que nos sobra De nuestra alacena Sino que nos imaginemos A estos niños A estas personas Adultas mayores Que necesitan De nosotros De corazón Muchísimas gracias Doña Yolanda Por ese detalle Esta campaña También A esta campaña Se suman también Los centros comerciales De diferentes centros De todo el país Principalmente En el gran área Metropolitana Entre ellos Está la avenida Escazú Mall Multicentro City Mall Lindora Plaza Escazú Village Mall San Pedro Mango Plaza Multiplaza Curridabad Multiplaza Escazú Centro comercial Oxígeno Paseo de las Flores Paseo Metrópoli Plaza Bitsi Plaza Real Terraza Lindora Y Terramol Estos son los lugares Donde ustedes También pueden hacer Sus donaciones Recordemos que son Más de 3200 personas Las que han perdido Absolutamente todo Con estas lluvias Ellos necesitan Desde elementos básicos Para comer Ropas también Y algo muy importante Agua Ellos requieren De donación de agua Ustedes pueden Llamar Sus donaciones A estos centros Comerciales En Walmart En todos los 216 Supermercados Que también Incluyen Otras Otras marcas De esta misma cadena Y también A estos centros Comerciales Que ya se han sumado A esta Petitoria de ayuda La Comisión La Comisión Nacional de Emergencias También ha sido Enfática En que todas Las donaciones Se hagan A través De medios Patentados O medios Autorizados Por ellos Esto para Tener Una mayor Un mayor Control De las donaciones Y tener control De a dónde Y a quiénes Se les estarán Entregando Estos donativos Ustedes siguen Con mucha más Información Allá en el estudio Principal Muchísimas gracias A nuestra compañera Andrea González Además de los que Ya mencionaba También el Museo Los Niños Si usted quiere Colaborar Puede consultar Con la Cruz Roja De su comunidad Para saber en dónde También de manera Más cercana A usted También puede Realizar donaciones A estas personas Dagnificadas En diferentes partes De nuestro país Y cambiamos A temas de salud Y es que Tras un mes De haber iniciado La campaña Contra la influenza La Caja Costarricense Del Seguro Social Corre para inmunizar A un millón y medio De personas Las autoridades aseguran Que la afluencia De personas Es poca En comparación Con años anteriores La vacunación Contra la influenza Inició el pasado 28 de junio No obstante A cumplirse un mes De haber dado El banderazo De salida A la Caja Costarricense Del Seguro Social Aún no ha logrado El objetivo De inmunizar A un millón y medio De personas Pues al corte Del pasado 20 de julio Se había captado Solamente El 51% De la población Meta Las diversas áreas De salud Han insistido Que la afluencia De la población Ha sido poca En comparación Con el año anterior Que el millón 300 mil vacunas Se aplicó De tres a cuatro semanas Son otros años Casi siempre En fuertes Son las primeras Tres semanas De jornada La caja proyecta De cuatro A seis semanas De jornada ¿Verdad? El año pasado Sí hubo muchísima Aceptación Por parte De la población Nosotros el año pasado Estábamos en Vacunatorios externos También Extramuros Y la afluencia Era increíble En un vacunatorio Se ponían Hasta 300 dosis Eran como 600 diarios Así por tres días Pero este año Sí ha disminuido Un montón La cantidad Según las autoridades De salud La vacunación Contra la COVID-19 También ha atrasado El proceso Debido a que Entre una vacuna Y otra Deben haber 14 días De distancia En tanto La caja De seguro social Mantiene el llamado A las personas Con factores de riesgo Que califican Para esta vacuna A fin de que Acudan a los centros De vacunación Que son específicos Para influenza Esta vacuna Protege contra Las cuatro cepas De los virus Más frecuentes En este momento Es de suma importancia Tener esquemas De vacunación Completos No solo De COVID-19 Y otras enfermedades Sino también Tener al día La vacunación Contra Influenza Tenemos A disposición En las siete Regiones Del país Diferentes Vacunatorios Tanto Intramuros Como Extramuros Intramuros Son aquellos Que están Ubicados Dentro De las sedes De los Eváis Y puestos De salud Y los Vacunatorios Extramuros Son todas Aquellas Estrategias Que hemos Ido Desarrollando A lo largo De estas Semanas Precisamente Las diversas Áreas De salud De cada Región Han organizado Sus horarios Y lugares De vacunación En tiempo Ordinario Y algunas Han programado Sábado Domingo E incluso Dos De agosto Para agilizar Este proceso Y el hospital Del Iberia Se sacude De críticas Ante el deceso Este viernes Del diputado De la unidad Rodolfo Peña Debido a las secuelas Dejadas por la COVID-19 Autoridades del centro Médico Aseguran Que más de 500 pacientes Afectados Por el coronavirus Incluido el legislador Han logrado Superar la enfermedad En este hospital El pasado viernes Se conoció El fallecimiento Del diputado De la unidad social Cristiana Rodolfo Peña El legislador Quien dio positivo Por COVID-19 Estuvo durante Varias semanas Internado En el hospital Enrique Bartodano Briseño En Liberia Y posteriormente Fue trasladado Al hospital Calderón Guardia Donde falleció Ante esta situación En el hospital De Liberia Aseguran Que lamentan El fallecimiento De Peña Pero insisten Que se le brindó La mejor atención Especializada Y pudo superar La COVID-19 Sin embargo Perdió la batalla Por las complicaciones Que generan Las secuelas De la enfermedad Fuimos notificados Del fallecimiento Del señor Peña Diputado De nuestra provincia El señor Peña Fue atendido En este centro Hospitalario Y superó Su enfermedad Por COVID-19 Pero lamentablemente Las complicaciones Que genera Y las secuelas Que genera Esta enfermedad Complicó La evolución Del señor Peña Y lamentablemente Falleció Que damos una condolencia A su familia Palma explica Que desde que inició La emergencia Han atendido Alrededor de 500 pacientes Que en su mayoría Superaron el SARS-CoV-2 Solo un poco Porcentaje Han fallecido Nosotros hemos tenido Alrededor de 500 funcionarios Pacientes hospitalizados Que Que esto Solo un poco Porcentaje Ha fallecido Esto da Una satisfacción Importante Al equipo De trabajo A razón Que se le da Una atención Muy especializada A estos pacientes Y logran Superar La enfermedad De COVID-19 Lamentablemente Algunos Pacientes No logran Superar La enfermedad Y mucho menos Sus secuelas Y ahí es El rostro humano De nuestra parte Para poder Acompañar A sus familiares Verdad En superar Y entender Un poco La situación De la pérdida De su ser querido Además Agradeció A los funcionarios Por el compromiso Ya que En el proceso De la enfermedad El personal Se convierte En suerte Emocional Ya que Muchos Se deprimen Además Esa ayuda También llega A los familiares 12 y 42 Hacemos Nuevamente Una pausa Pero le adelantamos Que los surfistas Ticos Se despiden De Tokio Pero Brisa Genzi Se trae Consigo El octavo puesto En el mundo Toda la información Deportiva Después de este corte Con nuestro compañero Gerardo Celebramos 52 años De historia Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Un banco diferente En la Costa Rica De finales De los años 60's La sociedad No percibía A las entidades Financieras Como una opción Para cumplir Sus sueños Y proyectos Es ahí Donde las personas Trabajadoras De la época Apoyados Por la visión Y liderazgo De ciudadanos Como el entonces Presidente José Joaquín Trejos Fernández Y la diputada Cecilia González De Penrod Impulsan La creación De una institución Con un profundo Compromiso social El 11 de julio De 1969 Se crea El Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Con el objetivo Central De brindar Protección económica Inclusión financiera Y bienestar A las personas Trabajadoras Del país Mediante el fomento Del ahorro La satisfacción De sus necesidades De crédito Y el financiamiento Y acompañamiento De proyectos Para las organizaciones De desarrollo De las comunidades Esta gran alianza Con los sectores Y productivos Se ve ratificada En la década De los años 80 Con la instauración De la Asamblea De Trabajadores Y Trabajadoras Del Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Conformada precisamente Por representantes De cada una De estas instancias Y que Ante todo Representa El máximo órgano De decisión Estratégica De la institución Tras más de medio siglo De ocupar Un lugar especial En el corazón De la ciudadanía Y gracias Al esfuerzo De sus equipos Y la confianza De sus clientes El Banco Popular En conjunto Con sus sociedades Anónimas Popular Pensiones Popular Correduría De Seguros Popular Valores Y Popular Fondos De Inversión Conforman uno De los conglomerados Financieros Más importantes Y sólidos Del país Con amplio Reconocimiento Nacional E internacional Hoy El Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Reafirma su compromiso Con las personas Trabajadoras Y emprendedoras Las familias Los sectores Sociales Y productivos Todos los hombres Y las mujeres De esta tierra Sin distinciones Quienes cuentan Con una entidad Cercana Moderna Sólida Y que mediante Sus acciones En lo económico Social Y ambiental Abre puertas Y oportunidades A los que más Lo necesitan Aportando al impulso De la reactivación Económica La generación De empleo Y el crecimiento Con equidad En un momento Tan desafiante Como el que afrontamos Como sociedad Seguiremos respondiendo Con eficiencia Y llevando soluciones Y tranquilidad A nuestros clientes No fallaremos En esa misión Porque promovemos Un futuro mejor Y sostenible Para la ciudadanía Y las nuevas generaciones Porque nos atrevemos A pensar en grande Porque el compromiso social Y la solidaridad Están en nuestro corazón Y porque ante todo Amamos a Costa Rica Banco Popular Y de Desarrollo Comunal 52 años Construyendo Bienestar Una gigantesca aventura Llegó Al Museo de los Niños Vida de Bichos Una experiencia inmersiva Para toda la familia Con insectos Animatronics gigantes Entradasenboleteria.museocr.org Vida de Bichos Más información En el Facebook Museo de los Niños CR Saludos amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes Vamos a hablar Por supuesto De los Juegos Olímpicos Y de la actuación De los costarricenses Que ha sido Bastante digna En estos Juegos De Tokio 2020 Y es que Brisa Génesis Y Arnoldo Herrera Terminaron su participación En los Juegos Olímpicos Génesis Se marcha siendo La octava mejor Del planeta En el surf Mientras que Herrera También se fue Dejando su marca Como la mejor De su carrera La costarricense Y es que Brisa Génesis Y es que Brisa Génesis Y para ser un surfista de Costa Rica Significa el mundo Las olas Y la naturaleza allá Está muy especial De otros países Y sí, es un increíble país Para representar Representar el surf Fue una experiencia Muy bonita Poder nadar En esta gran competencia Que es el máximo A lo que los atletas Esperamos estar Feliz por estar acá Representando el país Y agradecido con todos Allá en casa Por las muestras de apoyo Espero que sí Que no se quede acá Que sigan apoyando A los atletas Que tenemos mucho que dar En el país Con respecto a mi evento Pues cerré Con el mejor tiempo Que llevo Este año Y a 32 centésimas De mi mejor tiempo En el evento Entonces pues Muy feliz Con la participación acá Y la disfrutar máximo Bien, una felicitación Sobre todo para Brisa Que hizo una Extraordinaria labor Y se llevó Un reconocimiento Como la octava Mejor atleta Olímpica A nivel de surf En el mundo Vamos a cambiar de tema Este martes Arranca el campeonato Nacional De la primera división De la UNAFUD Tras algunos meses De parón Y tras la participación De la selección En la Copa de Oro El certamen se lista Para dar el último Spring futbolístico Del año Con la edición De Guanacasteca Como recién ascendido Y el Zapriza Como campeón defensor Este martes Se disputarán Tres partidos A las 5 de la tarde En el Valle del General Pérez Celedón Recibirá a Jicaral Una hora después En Pavas El Sporting Le dará la bienvenida A los Pamperos En el Ernesto Romoser Mientras que a las 8 En el Zapriza Empezará la defensa De la Corona De los Morados Ante el Santos Los otros tres duelos Quedarán para este miércoles Cuando Grecia Enfrente al Cartaginés De Jaime Segura A las 2 de la tarde El Team Florencia Estrenando entrenador Se medirá a Guadalupe En el Fello Mesa Y a las 7 de la noche En el Carlos Ugalde San Carlos Recibirá La visita Del subcampeón nacional La Liga Deportiva La Juelense Precisamente en el tema El Santos se lista Para su debut En el torneo Los guapileños Tendrán una campaña Con agenda llena Ya que además Disputarán la Liga Con Cacá Al Santos de Guapiles El Apertura 2021 Lo recibe Con una prueba difícil De visita Y ante el campeón nacional Los guapileños Han tenido Una pretemporada Silenciosa Con fogueos Solo en suelo tico Y ante equipos De la zona del Caribe En donde la noticia Que más sobresalió Fue la contratación Del dos veces mundialista Michael Umaña Los santistas Afrontarán esta temporada No solo En el certamen criollo Sino también Su participación En la Liga Con Cacá Nosotros tenemos Una idea de juego Bastante clara Un equipo ordenado Serio Eso es lo que queremos ser Siempre Competitivos Y bueno Pues obviamente Con equipos Como Zapriza Pues No podemos negociar El orden Es importante Para nosotros Eso También Sabemos Las condiciones Que tenemos nosotros El talento Que tenemos nosotros Que Podemos hacer muchísimo Año Así que Creo que va a ser Un partido bonito Y Y Nosotros Pues vamos con toda La intención De sumar De tres En otro orden De cosas El defensor Juan Diego Madrigal Ingresará al torneo Con 267 partidos Con la Cazaca Guapileña Con cuatro choques Que dispute Sobrepasará Al arquero Pablo Camacho Y será el santista Con más juegos En la historia del club 11 años de carrera Creo que Que ha costado Ha sido difícil Hay que Son muchas cosas Uno no puede saludar A todos Porque se le queda Gente por fuera Tanto como te felicitan Como te critican Siempre va a ser bueno Pues si Creo que ahí seguimos Hemos hecho buenos partidos Buenos años Uno no tan bueno Esto es parte del fútbol Y así nos toca a todos Un día somos buenos Otro día somos malos Pero bueno Por dicha ya Ya cumplimos 11 años Y espero en Dios Que me da la oportunidad De poder seguir cumpliendo Más años Santos debutará en el torneo Sin su goleador Jamaiquino Jay Bonist Quien se perdió La pretemporada Y se perdió El torneo Por lesión Y con eso Llegamos al final De los deportes Por supuesto Que a las 7 Tendremos más Mi estimada ¿Cómo van el proceso Con los otros Jugadores o atletas En las asociadas? Hoy nada Mañana tampoco Hasta el 31 Es el 31 Es sábado Viernes Sábado El sábado Estará Andrea A quien le tenemos Pues se las miradas Para una eventual medalla En los 100 metros Valles Y el otro Que está con esa opción Es Cretencio Que si entrenaba hoy Pero todavía no entra En competencia Así que A esperar Bueno esperemos A ver Ojalá les vaya muy bien Gracias Coto A esta hora Hacemos una pausa Pero antes Presta atención A estas imágenes Parecen sacadas De una película Pero son de la vida real Una tormenta de arena Cubrió totalmente Una ciudad En el noroeste De China Los detalles Al volver Esto es una joya Y un crédito Dinero al instante Con el crédito Sobre alhajas Del Banco Popular Una solución Para momentos difíciles Consultelo aquí Banco Popular Los niños y niñas Son creativos Y exploradores Evite intoxicaciones No deje medicamentos Ni químicos A su alcance Ahora que están Más en casa Evitar los riesgos Es su responsabilidad PANI Y Gobierno De la República Celebramos la diversidad De las músicas Costarricenses En Audiotopía Edición Bicentenario 42 artistas De todo nuestro territorio Mostrarán su trabajo Con la meta De interpretar su música En el Teatro Nacional De Costa Rica En la víspera Del Bicentenario De nuestra independencia Todos los sábados A las 8 de la noche En todas las plataformas De CINART Costa Rica Medios Audiotopía Edición Bicentenario Una coproducción Del Teatro Nacional De Costa Rica Y CINART Costa Rica Medios Te invita Colby COSEBI Actualice su futuro Revise el estado de cuenta De su FSL Y pensión obligatoria Si no lo recibe Le recomendamos Actualizar sus datos Personales Con Popular Pensiones Hágalo ingresando A www.popularpensiones.fi.cr Llamándonos Al 2010-0300 O escribiéndonos A popularpensiones Arroba pp.fi.cr Popular Pensiones Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo Y soy parte del equipo De producción De 13 Costa Rica Televisión A diario nos llegan Mensajes de apoyo Informaciones de iniciativas Gubernamentales Empresariales Que buscan adaptarse Y sobrevivir Historias innovadoras Y esperanzadoras De personas que luchan Por encontrar soluciones En estos tiempos de cambio Y son precisamente Sus esfuerzos Los que vamos a compartir acá En este programa Soluciones del 13 Todos los días A la una de la tarde Y los martes Luego de la conferencia Del COVID Aquí en 13 Costa Rica Televisión Y en el ámbito internacional Como lo veíamos Una tormenta de arena Literalmente Devora Durante varios minutos A toda una ciudad En el borde Del desierto Gobi Al noroeste de China Parecen imágenes extraídas De una película De cine catástrofe Pero son reales Muestran el momento En que una tormenta De arena Atraviesa Una ciudad china Al borde del desierto De Gobi En el noroeste Del país Ocurrió el domingo Cuando la tormenta Cubrió la ciudad En pocos minutos Volviendo el cielo amarillo Y reduciendo la visibilidad A menos de 5 metros Según los reportes locales Por unos 5 o 6 minutos Dunhuang Pareció desaparecer Devorada por una nube De polvo y arena La ciudad alberga Varios atractivos turísticos Incluyendo las cuevas De Mogao Un conjunto De templos budistas Declarado por la UNESCO Como Patrimonio Mundial De la Humanidad En 1987 Las tormentas de arena Son comunes En la región Del desierto de Gobi En primavera Pero es raro Que tengan lugar En verano Y en plenos Juegos Olímpicos Una tormenta tropical Avanza este martes Hacia Japón Generando olas propicias Para las competencias De surf Mientras irrumpe Otros eventos Como Con lluvias Y fuertes vientos La tormenta Nepartac Avanzaba el martes Hacia Japón En plenos Juegos Olímpicos El martes Hubo vientos Y lluvias En partes De la costa este De Japón Creando condiciones Complicadas Para el triatlón Femenino En Tokio En cambio Los organizadores Decidieron acelerar Las competencias Femenina Y masculina De surf De cuartos De final Y semifinales Para celebrarlas El martes Y aprovechar Las olas Pero se tuvieron Que reprogramar Las competencias De remo Y tiro con arco Por los vientos De la tormenta De la tormenta Tropical La tormenta Deberá tocar Tierra La mañana Del miércoles En la región De Miyagi El y el movimiento Armado Palestino Amas Fueron acusados El martes Por la organización Human Rights Watch De presuntos crímenes De guerra Durante los enfrentamientos De mayo Y desde Esa fecha En la franja De Gaza La organización Human Rights Watch Acusó el martes A Israel Y al movimiento Armado Palestino Hamas De presuntos Crímenes De guerra Durante los enfrentamientos De mayo En y desde La franja De Gaza Entre el 10 Y el 21 De mayo El gobierno De Hamas En Gaza Y el ejército Israelí Libraron Una guerra De 11 días En la que 260 Entre ellos Niños Y combatientes Perdieron la vida También murieron 13 personas En Israel Entre ellas Un soldado Un niño Y un adolescente Human Rights Watch Investigó Tres ataques aéreos Del ejército Que causaron La muerte De 62 civiles Palestinos Según la ONG Los grupos armados Palestinos En primer lugar Hamas También han perpetrado Ataques ilegales Añadió la organización Afirmando que Investiga Esos ataques Por separado Según Human Rights Watch Como Israel Y las autoridades Palestinas Se han mostrado Muy renuentes A ocuparse De los abusos Cometidos Por sus fuerzas La Corte Penal Internacional Debería iniciar Una investigación Sobre estos Presuntos Crímenes De guerra Esa Corte Penal Ya había anunciado A principios de año Que había iniciado Una investigación De los presuntos Crímenes Cometidos En los territorios Palestinos Desde 2014 Una iniciativa Rechazada Por Israel Pero recibida Con satisfacción Por los palestinos El martes Human Rights Watch Pidió que La última Guerra de Gaza La cuarta Desde finales De 2008 También forme Parte de esta Investigación Y Corea del Norte Y del Sur Acordaron Restaurar Sus comunicaciones Más de un año Después de que Se quedaran Suspendidos Todos los contactos Entre los dos países Corea del Norte Y del Sur Anunciaron El martes Que acordaron Reanudar Sus comunicaciones Después de que Pyongyang Suspendió Todos los contactos Entre los dos Países Vecinos El norte Había cortado Todas las comunicaciones Oficiales En junio Del año Pasado Por amenazas De activistas De enviar panfletos Contra Pyongyang Al otro lado De la frontera Según un comunicado De la presidencia Surcoreana Ambos gobernantes De las dos Coreas Intercambiaron Cartas personales Desde abril Para mejorar Los vínculos Y acordaron Restaurar Las líneas De emergencia Como primer paso También decidieron Restaurar La confianza Mutua Entre las dos Coreas Lo antes posible Y avanzar Nuevamente Con la relación El presidente Surcoreano Ha sido señalado Como el artífice De la primera Cumbre Entre Corea del Norte Y el presidente Estadounidense En junio de 2018 En Singapur Pero Pyongyang Cortó gran parte Del contacto Con Seúl Tras el colapso De una segunda Cumbre Entre Kim Jong-un Y el entonces Presidente estadounidense Donald Trump En Hanoi Que dejó paralizadas Las conversaciones Nucleares Y hasta aquí La presente edición De Costa Rica Noticias Pero lo dejamos En sintonía Con la conferencia De prensa Que se llevará a cabo Desde el Estadio Nacional En donde estará presente Carlos Alvarado Presidente de la República Y el presidente ejecutivo De la Comisión Nacional De Emergencias Para la firma Del decreto De emergencia Y otras informaciones Sobre lo que aconteció El fin de semana Que tengan una linda tarde Y hasta luego Gracias Muy buenas tardes A quienes nos sintonizan En esta transmisión En donde las autoridades De gobierno Detallan las acciones Para la atención De la emergencia Provocada por las fuertes Lluvias Saludamos A quienes nos acompañan Esta tarde Al presidente de la República El señor Carlos Alvarado Quesada Al presidente De la Comisión De Prevención Y Riesgo Y Atención De Emergencias El señor Alexander Solís Al viceministro Del Ministerio De Obras Públicas Y Transportes Al señor Tomás Figueroa Al director Del Instituto Meteorológico Nacional El señor Werner Stoltz Al director De la Fuerza Pública El señor Calderón Al director Del operativo De Benemérito Cuerpo de Bomberos El señor Luis Fernando Salas Y al director De gestión de riesgo De la Cruz Rojas El señor Jim Batres Atendiendo La solicitud De la Junta Directiva De la Comisión Nacional De Prevención De Riesgos Y Atención De Emergencias Se firma El decreto Para la declaratoria De Emergencia Nacional Ante la situación Que afronta El país Por la Fuerza